¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Sho Aranami, él es la nueva contratación de los sultanes de Monterrey y para hablar con él pues tenemos la ayuda de un buen traductor que nos facilita el club de sultanes de Monterrey. Sho, ¿cómo fue el que te enteraste y que te contactaron para llegar a los sultanes de Monterrey? Y, ¿no? En ese momento, no fue tuyo, porque no fue tuyo. En el final de febrero le ofreció como oportunidad de participar en el entrenamiento y luego, pues, Entonces también decidió quedarse, bueno, para Nami-san, se quede en Monterrey. ¿Qué fue lo que se le hizo más atractivo para estar en una pelota completamente diferente a Japón? Sí, en México se batea muy fuerte y se batea mucho home run, entonces eso como batear es muy atractivo. ¿Qué ve de diferente en la pelota de Japón a la mexicana tanto con los aficionados como en terreno de juego y en aspectos de vida cotidiana como en equipo? En Japón se anima con instrumentos y también con canción, cada jugador tiene su propia canción para animar. Y también en México se grita mucho cada quien, entonces nosotros escuchamos voz de cada quien, entonces es muy diferente. En Japón, en Japón, hay gente que tiene que ser más atractivo, pero hay gente que tiene que ser más atractivo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Aquí es natural, pero en Japón es artificial. Eso es lo que es lo que se dice en Japón. ¿Qué es lo que se dice en Japón? ¿Qué es lo que se dice en Japón? Sí, en el idioma. Sí, en el idioma. Sí, en el idioma. Sí, en el idioma. Sí, pero poco a poco estoy acostumbrado. ¿Qué es lo que se dice ahora en esa transición? ¿Qué es lo que se dice? Taco, taco, taco. Sí, taco. Sí, taco. Sí, en el idioma. Así que le gusta la comida mexicana, los tacos. Sí, eso lo que se dice. Sí, y eso lo que se dice. ¿Sabe decir algo en español? No, en español, ¿hay algo que se dice algo en español? ¿Taco? Sí, un poco más. ¿Taco a poco se aprende? ¿Una palabra? Un poco a poco. ¿Porto? ¿Porto? ¿Algo que le quiera decir a través tuyo? ¿Puedes a los aficionados de la región de Montaño? ¿Montelé de los fans de Montelé? ¿Algo que hay un ejemplo de Montelé? Sí, es muy bueno. Montelé de los fans de Montelé es un gran grupo de familia. Y a muchos de los fans de los fans de los fans. Y a los que se han reconocido. Y a los que se han reconocido. Y a los que se han reconocido. Pues ya es mi casa de Montelé. Entonces quiero que ustedes me reconocen como miembro de Sultanes. Y me desfasaré. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias. Gracias.